La Guardia Civil ha detenido a dos personas por estafar a inversores a los que hacían creer que obtendrían grandes beneficios en el mercado de divisas Forex. Los estafadores de nacionalidad argentina y de 52 y 59 años les convencían de que habían desarrollado un algoritmo infalible al que llamaban robot. La Guardia Civil cifra en un millón de euros el dinero perdido por los inversores a los que se les prometía unos beneficios de hasta el 50% de su aportación con el 70% de su dinero invertido a salvo frente a pérdidas. Los estafadores actuaban a través de cuentas y sociedades ubicadas en paraísos fiscales.